Disfrutas el segundo aniversario de Metal Music Record, dos años dándote buena música. Vázquez, DJ Producciones. Oh, como noche, escuché tu nombre una y otra vez. El silencio de esta casa me reclama, me pregunta si pronto vas a volver. Y yo, como noche, esperando a que regreses otra vez. Este tiempo sin tus besos, es peor que vivir preso. Si no vuelves, sé que voy a enloquecer. Te extraño tanto que no vuelvo a respirar. Y la vida se me escapa si no estás. Te necesito para poder continuar. Pues me enseñaste con tus alas a volar. Y cuando estoy de nuevo a punto dejaré. Y me abandona el deseo de vivir. Cuando todo se derrumba ante mis pies. Apareces tú y me muero por vivir. Apareces tú y me muero por vivir. Y me abandona el deseo de vivir. Y me abandona el deseo. Y me abandona el deseo de vivir. Y me abandona el deseo de vivir. Te necesito para poder continuar. Y me abandona el deseo de vivir. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Me dijeron que lloraste por mí, amor, ¿qué te pasó? Yo también he sufrido Pero entiende que lo nuestro acabó, amor, ¿quieres o no? No vuelvas a llorar por mí, durante que me ibas a olvidar Y me has contado por ahí, que a diario por mí deben llorar No vuelvas a llorar por mí, y no me propongas ser infiel Es cierto que te quiero a ti, pero mi lugar está junto a él Fuiste tú quien robó mi alegría Fuiste tú quien mató mi ilusión Fallaste, mal amigo, me fallaste Te robaste, la mujer que era mía Escúchame y perdóname Recuerdo que tú me decías Fuiste tú quien robó mi alegría Fuiste tú quien mató mi ilusión Fuiste tú quien mató mi ilusión Eres falso Eres falso Eres cruel Igual que ella Escúchame Yo lo comprendo Que no me creas Que no me creas Nunca te fallé ¿Cómo ibas a ver? Sufriste 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 Mentiste Te llevaste Lo mejor Que había en mi vida Te robaste Te robaste La mujer Que era mía En el dos mil veintiuno Seguimos más activos que nunca Música He pasado mucho tiempo ya sin ti Música Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amar Regal Mi vida Tris Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Amor Cuando tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre ayer me olvidaba A mi me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Corre Corre que mi vida Es Es mi soledad Amar Mi vida Mi vida Triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Como tú Así Como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Como tú Como tú Me diste amor Y después Me diste adiós Quiero olvidar Tu risa Tu voz Quiero pagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así 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 Como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo Mi amor Tú Que a día a día pasas De lado Frente a mí No te das cuenta Que me muero Y es por ti Hoy Que tú me hablaste Y en silencio Me quedé Mirándote Como se mira El atardecer Te fuiste Sin saber Que mi silencio Era de amor No pude hablar Quise gritar Decirte Decirte que callar No puedo más Dime Cómo llegar a ti Cómo hacerte ver Que tú eres todo Para mí Dime ¿Qué es lo que puedo hacer Con ese amor Que ya no puedo esconder Dime Cómo Dime Dime con sus DJs residentes y DJs invitados. Con tu cara de inocente, llevas mentira en la frente, ya cualquiera se engañan. Ya no sé lo que es, cariño, ahora sé lo que es un dolor. Pero un día has de pagarlo, y no podrás evitarlo, que te cobran con traición. Mas no tienes tu derecho, de mi vida destrozar, pues con alguien me traicionas, no te lo vuelvas jamás. Esa cara de inocente, ya la debes ocultar. Más desnude, con estudio propio, en las mezclas. Otra vez tú, en esa cara de persona arrepentida, otra vez tú, chingándome la vida. Diciendo que me adoraste, diciendo que no lograste olvidarme. Diciendo que quieres volver conmigo, y yo digo que no me chingues la vida, Déjame vivir, si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir. Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me hace llorar. Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me trato mal, muy mal. Otra vez, otra vez, otra vez. Los amigos que saben, cómo y cuánto te quise, hoy al verme llorar, hoy me dan mil consejos, y hasta a veces me exigen, que te debo olvidar. Dicen que es peligroso, soportar tantas penas, que me voy a enfermar, que es preciso, es urgente, que del alma y la mente, yo te debo sacar. Dime, ¿cómo voy a olvidarte, si la casa y la calle, todo me habla de ti? Dime, ¿en qué tienda me venden, esa fórmula mágica, que te arranque de mí? Dime, ¿por qué yo ya no puedo, de tener estas ganas, de correr hacia ti? Dime, dime, ¿qué hago con esas noches, de pasión y tenedura, que inventamos los dos? Dime, ¿qué hago con esas cosas, que andan en mi cabeza, y con todo este amor? Dime, ¿por qué yo ya no puedo, el alma y el cerebro, viven llenos de ti? Me haces falta morir. Búscanos en las redes sociales, como Metal Music Records, El Salvador. Para que encuentres la felicidad, voy a salirme de tu vida. En esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida. Para que encuentres la felicidad, te dejaré libre el camino. Ya comprendió mi corazón, que solo fui un tropezón, en tu destino. Recuérdame bonito, y por favor no llores, amor, te lo gratito, no por favor no llores, porque me voy, me voy, me voy. Para que encuentres la felicidad, esa que no hallaste conmigo, voy a alejarme y verás, que si no fui muy buen amor, soy un buen amigo, para que encuentres la felicidad, voy a tomar otro sendero. No he de olvidarte bien, lo sé, y aunque lo dudes hoy me iré, porque te quiero. Recuérdame bonito, y por favor no llores, amor, te lo gratito, no por favor no llores, porque me voy. Vásquez, DJ Me voy, me voy F Pam. Amén. Gracias por ver el video